¿Cómo puedo dibujarte un mundo sin heridas? ¿Cómo puedo una pequeña voz pedir que pare en el fuego? No hay bandera más universal que el corazón de un niño Ni mis ilmas eficaz que sonreír Hoy siento que seré capaz, yo borraré tus lágrimas Quiero cantar que ahora somos más, pero para todos hay lugar Somos la voz, somos el grito de cada luz que se apagó Una canción que nadie ha escrito Que ayude a borrar tanto dolor Yo siento aquel latido Y tú, y tú, y tú Si no hay puente lo dibujaré y cruzarás el río Te daré el poder de un paso más dentro de ti Hoy siento que seré capaz, yo borraré tus lágrimas Quiero cantar que ahora somos más, pero para todos hay lugar Somos la voz, somos el grito de cada luz que se apagó Una canción que nadie ha escrito Que ayude a borrar tanto dolor Te siento aquí en latido Yo no soy inmune al sufrimiento Yo no soy inmune al sufrimiento Y tú, y tú, y tú Y tú